Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a los queridos alumnos. Les habla su profesor Oscar Olmazaban de Matemáticas y en representación también de la profesora Solia Soto de Ayudante de Cocina. Hoy les voy a explicar y entregar los alineamientos para que ustedes puedan desarrollar la guía número 11 integrada en estas dos asignaturas. Así que, vamos a ver. Como les decía entonces, vamos a trabajar en la guía número 11 integrada por la asignatura de Matemáticas y Ayudante de Cocina. Acá encontrarás los objetivos de la asignatura, el objetivo de la guía y las instrucciones. Comenzamos con el área de Matemática, el cual vamos a seguir trabajando con las guías anteriores Razones y Proporciones. Si te fijas acá, acá yo te indico que los contenidos anteriores tienen relevancia con esta guía. Lo nuevo sería la regla de tres, el cual acá sale su definición, su explicación y demostración y luego un ejemplo, el cual también viene resuelto, pero tú también tienes que desarrollarlo y comprobar los resultados que están al final de esta guía. En esta siguiente hoja encontrarás los dos ejercicios anteriores y viene la pequeña evaluación, el cual tú tienes que aplicar lo que acabas de aprender anteriormente. Acá al final de esta hoja viene el oficio de Ayudante de Cocina, el cual también se te explica que los contenidos están relacionados con la guía 8, 9 y 10 y además qué es lo que tiene que ver este lenguaje matemática relacionado con la cocina. En la tercera hoja encontrarás ya la aplicación de, en este caso, esta asignatura, el cual se te da una receta, ¿cierto?, bien explicada y el cual tienes que responder, ¿cierto?, a las preguntas que se te piden acá. Luego comenzamos con el proyecto de comprensión lectora del establecimiento. Seguimos, ¿cierto?, aplicando una receta y su preparación. En el cual, en esta última hoja, la hoja número 4, deberás, ¿cierto?, completar, en este caso, las preguntas que se te piden. Bien, acá al final, recuerda que están los correos, ¿cierto?, de los dos profesores involucrados, más el correo de UTP, en el cual también puedes hacer llegar esta guía ya desarrollada. Y, en esta guía, agregamos dos links. Un link para información de la asignatura de ayudante de cocina, ¿ya?, que este es un servicio de información de Nestlé, Aprendamos a Cocinar, el cual ustedes pueden descargar en PDF. Y también agregamos un link de YouTube, el cual puedes ver un video de matemática relacionado con la materia que vas a aplicar en esta guía. Y el solucionario, en donde están los ejercicios de ejemplo, el cual para que tú puedas comprobar, ¿cierto?, los resultados. Bien, queridos alumnos, espero que haya quedado claro estas instrucciones. Mucha suerte con la guía, desarrollenla, cualquier duda o consulta nos pueden hacer directamente a nosotros. Bien, así que nos vemos a la próxima, cuídense, saludos a todos ustedes.